Gravemente herido quedó un hombre al ser atacado a balazos en pleno centro de la ciudad de Pátzcuaro. El acontecimiento fue en la calle Álvaro Obregón, a la altura del inmueble 495. Ahí quedó tirado quien dijo llamarse David, ese vecino de la población de Huecorio. Unos familiares lo auxiliaron y finalmente fue canalizado por unos paramédicos a un osocomio de aquella ciudad. Él sufrió al menos cuatro impactos de bala en distintas partes de su humanidad. Ya las autoridades ministeriales indagan este asunto.